buenas noches en este tutorial les voy a explicar cómo hacer las animaciones de objetos lo primero que voy a hacer es mirar lo que tenemos hasta el momento en las clases pasadas habíamos habíamos visto el terreno habíamos visto el terreno habíamos visto cómo poner árboles cómo ponerle texturas del terreno el agua como poner el agua y cómo poner este personaje que yo tengo acá en el André Corriente bueno entonces las animaciones en Unity se dividen en dos partes en esas dos partes son las siguientes voy a abrir acá un documento de PowerPoint para explicarles las animaciones entonces se dividen en los siguientes se dividen en animation y animator el animation se utiliza para objetos y el animator se utiliza para personales en este tutorial nos vamos a enfocar en el animation que es para objetos en el animation entonces vamos a ver todo lo relacionado con este sistema para entenderlo para entenderlo voy a hacer acá una pequeña gráfica tenemos primero esta es la escena del juego esta va a ser la escena del juego voy a poner este va a ser el objeto que vamos a mover entonces vamos a mover un objeto y lo vamos a mover desde desde una posición desde una posición inicial desde una posición inicial hasta una posición final entonces acá tengo posición inicial tengo la posición inicial y tengo la posición final voy a poner la posición final posición final y esto todo se va a hacer en un tiempo x entonces vamos a poner entonces vamos a poner voy a poner acá en un tiempo voy a poner en tres bar desde la posición inicial hasta la posición final en un tiempo x en un tiempo x entonces esto se va a manejar por fotogramas tenemos un fotograma inicial que va a ser la posición donde inicia el objeto y tenemos una posición final que es donde va a terminar el objeto y en un tiempo x si le decimos que va a ser desde la posición inicial hasta la posición final en el tiempo que queramos debe ser un tiempo determinado por nosotros él va a ir en línea recta desde ese punto inicial hasta ese punto final si lo que necesitamos es que haga una curva necesitamos tener puntos intermedios necesitamos tener puntos intermedios en la escena ¿bien? Si necesitamos que el objeto haga esta curva, lo que necesitamos es puntos intermedios. Esos puntos intermedios también van a ser fotogramas, y esos puntos intermedios también van a ser fotogramas. Ok, entonces tenemos los puntos, los fotogramas por donde va a pasar la animación y el tiempo. Entonces, ahora ya teniendo esto explicado, voy a ir al Unity. Primero lo voy a explicar en una escena aparte, entonces voy a crear una nueva escena. En esta escena vamos a crear una animación de... Vamos a poner una espera. Vamos a hacer la animación de una espera. Las voy a ubicar. Para ubicarlas ya saben que pueden utilizar en un Transform. El botón de Reset. En la cámara principal le pueden dar Reset, si de pronto también está mal ubicada. y luego, para ir a la cámara, si de pronto están muy lejos, no saben dónde está la cámara, están perdidos en el mapa. Ya saben que pueden seleccionar el elemento, darle clic derecho y la tecla F, si? O pueden darle doble clic derecho, si? Entonces voy a mover un poquito, un poquito la ola para que se vea. Y le voy a agregar luz, para que no se vea como tan plana. Le voy a agregar una luz direccional. Y ya tenemos la esfera. Esta esfera es la que vamos a mover. Entonces vamos a mover esta esfera. Y vamos a hacer... Primero, vamos a realizar una animación de punto inicial a punto final. Para ver que lo hace en línea recta. Y luego tratamos de hacer una curva. Para crear la animación, tengo que seleccionar el objeto al que le voy a hacer la animación. En el inspector, en las propiedades. En la parte de abajo. En la parte de abajo se encuentra un botón que se llama Add Company. Le dan a ese botón. Misceláneos. Animation. Si? Voy a borrar. Y hacerlo otra vez. Add Company. Misceláneos. Animation. No animator. Animation. Recuerden que el animator, como vimos en la diapositiva, es para personajes. Y el animation es para objetos. Seleccionamos animation. Animation. Ya teniendo el animation en la escena. Perdón, en el objeto. Si? Ese animation tiene unas propiedades. Las propiedades son. Animation, tiene el mismo nombre. Es la animación por defecto que se va a ejecutar cuando inicie, cuando inicie el juego. Si? En animations tenemos todas las animaciones asociadas a ese objeto. Esas animaciones asociadas al objeto pueden alternarse. Si? Esto se hace con programación. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos un botón de play automatically. Que es para que la animación comience automáticamente cuando le demos play al juego. Si? Y estas otras dos opciones no nos preocupamos por ellas. Es para la cámara y para las físicas. Si? O no. No las necesitamos. Entonces, ya tenemos el componente agregado al objeto. Ahora voy a ir a window. Animation. Si? Recuerden que es animation. No animator. Animation. Si? Abre en animation. Y en animation. Tenemos. Esta ventana. Entonces esta ventana tiene un rango de tiempo. Tiene un tiempo. Y tiene. Y tiene unos botones acá a la izquierda. El primer botón es este botón rojo que es para grabar la animación. El botón de play que es para reproducir una vista previa de lo que estamos haciendo. Tenemos fotogramas. Si? Estos son los fotogramas que vamos a poner en escena. Y estos son los eventos que los vamos a ver más adelante cuando veamos la programación. De animaciones. A la izquierda vamos a tener lo que estamos animando. Pero entonces lo primero que voy a hacer es darle al botón de grabar. Si? Y al inmediatamente me abre una ventana pidiéndome que grabe la animación con el nombre. Vale? Entonces vamos a ponerle a este. Prueba 1. Este va a ser prueba 1. Y vamos a agregarlo. En la. En una carpeta. Si? Vamos a crear una carpeta para tener bien organizado el proyecto. Una carpeta que se va a llamar. Animations. Si? Y ahí vamos a guardar la prueba 1. Cuando guardo la prueba 1. Vean que aparece una línea roja. Esta línea roja. Es la que me va a servir para ubicar el tiempo y ubicar los fotogramas donde quiero que estén. Si? Vamos a dejarla en cero porque ahí vamos a poner nuestro punto inicial. El punto inicial de la animación. Para poner el punto inicial. Lo que debemos hacer es mover un poquitico el objeto. Entonces muevo un poquito el objeto. Y vean que ya me aparecen los dos fotogramas. Si? Aparece uno para posición. Y uno que es del objeto como tal. Entonces tenemos el fotograma de posición que es lo que estamos modificando. Si? Si modificamos el escalar o la rotación. Nos deben aparecer acá. Ahora hacemos esa parte. Entonces. Vamos a modificar la posición de la esfera. Entonces vamos a moverla. La voy a bajar un poquito más. Entonces la posición inicial va a ser esta. Va a estar acá. Y va a ir desde este punto inicial. Hasta este punto final. Entonces vamos a llegar hasta acá. Hasta este punto final. Entonces. En cuanto tiempo. Para eso muevo la barra. Para mover la barra es desde la parte de arriba. Desde los números. No desde abajo. Porque no me va a servir. O voy a mover los fotogramas. Y no me interesa mover los fotogramas. Entonces la muevo desde arriba. Ups. La muevo desde arriba. Hasta. Tres segundos. Esto va en milésimas de segundos. Entonces son treinta milésimas. Un segundo. Uno treinta. Dos. Dos treinta. Tres segundos. Entonces. En tres segundos. Va a ir. Hasta. Esta posición. Y van que inmediatamente se agregan los fotogramas. Los puedo agregar desde acá. Pero. No es necesario. Los puedo agregar. Apenas. Mueva el objeto. Y. Si le doy. Play. Ven que. Ya se ve la. La. Transición. De esa animación. Y listo. Eso es todo. Ya. La animación queda guardada. Ya. Sencillamente. Puedo. Cerrar. Esta ventana. Noten. Que. En animations. Que son las animaciones. Que tiene asociadas. El objeto. Tenemos. A prueba. Uno. Que es la que acabamos de hacer. Pero. En animation. Que es la animación por defecto. Que se va a ejecutar. Cuando le demos. Play al juego. No. Hay nada. Todavía. Eso significa. Que si le doy. Play al juego. En este momento. Todavía. No. Se va a ejecutar. La animación. Entonces. En orden. Para que se ejecute la animación. Debo seleccionar. La. Animación. Por defecto. Entonces. Simplemente. La voy a buscar acá. La arrastro. O la busco acá. Desde el puntico. Y se llama. Prerob. Ahora si le doy. Un. Un. Y listo. Ya tenemos la animación. Noten. Que la animación. Se ejecutó. Pero. Cuando llegó al final. Ya dejó de reproducir. ¿Si? Esto es porque las animaciones. Tienen unas propiedades. Las propiedades. Que tienen la animación. Son. Por defecto. Si. Es que se ejecuta una vez. Ya la vimos. Una vez. que es como redundancia pero ahí está, tenemos loop ping pong, loop es para repetirla, eso significa que si, que va a ir desde el punto final va a pegar un salto al punto inicial veámoslo acá para para ilustrarlo ese es el loop y el ping pong es un efecto ping pong que va y vuelve bastante claro y ahí tenemos el efecto ping pong otra cosa que tenemos es el clan forever otra propiedad, perdón es el clan forever que básicamente es que lo ejecuten a esta vez es como como redundar un poquito ya ahí tenemos el clan forever entonces el que vamos a utilizar voy a dejar el ping pong para esa animación porque se ve más más fluida se ve más bonito y ya hicimos la primera la primera animación que es desde el punto inicial al punto final entonces vamos desde el punto inicial al punto final ahora vamos a hacer una curva pero antes de eso voy a anotar acá las diferentes propiedades para que no las olviden y las opciones que tenemos y las opciones que tenemos en el objeto que son entonces componente de animación entonces vamos a agregar se agrega el objeto primero se agrega el objeto antes de abrir la ventana de mi animación esto que significa significa que yo debo primero voy a crear un cubo para para ilustrarlo si yo a ese cubo que voy a animar debo decirle primero que vamos a utilizar un componente de animación porque si no lo hago e inmediatamente abro la ventana de animación cuando guarde me va a quedar como un animator si entonces veamos le doy animation le doy grabar le doy esto es animación mala si le doy guardar y vean que automáticamente me creo un animator si y no necesitamos un animator necesitamos un animation entonces voy a agregar una posición inicial una posición final si y vean que funciona normal pero pero no nos sirve que sea animator vean que la animación quedó como cubo si como cubo quedó un 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 archivo acá del animator este es el el icono del animator y nos quedó la animación y vean que las propiedades son muy diferentes si entonces cuando les aparezca estas propiedades es porque antes no hicieron el proceso de agregarlo el agregar componente animation entonces cuando les aparezca esto ya saben que fue lo que lo que tuvieron en manos listo entonces acá en el cubo puedo borrar ese animator lo que tienen que hacer es agregar misceláneos animation listo ok continuemos poniendo las las propiedades entonces agrega el objeto antes de abrir la ventana animación c para para poner el punto inicial se mueve el objeto si de la misma forma para poner un punto final o o puntos intermedios en este lado o puntos intermedios y y listo entonces ya tenemos las los requisitos los requisitos para hacer las animaciones ahora vamos a poner las propiedades de la animación entonces para eso voy a poner acá propiedades del componente en animation tenemos la animación por defecto que se ocultará en animations tenemos la lista de animaciones asociadas al objeto y en play automáticamente tenemos animation animations la lista de animaciones que play automáticamente es la propiedad que ejecuta la animación apenas se inicia el juego ok listo ya tenemos esas propiedades del componente ahora vamos a mirar cuánto llevo 22 minutos vamos bien ahora vamos a hacer la línea curva entonces esta vamos a hacer esta curva de acá si pues para eso voy a usar la misma esfera voy a a window animation y acá abajo donde dice prueba 1 puedo crear un nuevo clip una nueva animación entonces lo despliego y le doy create new clip le voy a decir prueba 2 prueba 2 ya sabemos que va a tener la curva automáticamente se agrega acá le voy a grabar le voy a decir que la posición inicial de este objeto ups que la posición inicial de este objeto es por aquí así y vamos a hacer una curva de este tipo que viene y subo hasta para hacer eso tengo que agregar un fotograma en cada línea eso que significa voy a agregar un fotograma por aquí voy a agregar otro fotograma por aquí voy a agregar otro por aquí y así sucesivamente hasta que lleguemos a donde necesitamos llegar no me está quedando muy curva acá podemos ver el proceso acabo de decirle que suba acá voy a subir otro poquito pero ya no voy a ir yendo hacia la derecha y ahí creo que ya bueno algo importante si se les acaba la barra de tiempo con el scroll pueden aumentar esa barra y me preguntan mucho eso entonces por eso por eso se los digo y acá ya creo que puedo ir hasta el final para modificar los fotogramas los podemos correr para aumentar el tiempo de pronto si nos quedaron muy juntos o muy separados creo que en este caso nos quedaron muy separados por este lado podemos correrlos hasta el tiempo de correr ahí ya tenemos la animación y podemos ver en la lista de animaciones que ya tenemos prueba 1 y prueba 2 pero sigue estando prueba 1 ya que se lleva el play para ejecutar la primera animación que hicimos vamos a darle que se ejecute la otra la prueba 2 y a prueba 2 vamos a seleccionarle ping pong para que vaya igual y listo esto es todo para las animaciones no hay no hay nada más que hacer no hay mayor complicación ya saben que el animator que es para para personajes lo vemos después tiene más más propiedades es un poquito más más complicado pero pero igual lo vamos a trabajar y aparte es muy importante ahora voy a volver a la a la escena de terreno pero antes voy a guardar esta voy a poner esta por acá que la tengo mal ubicada y voy a darle guardar escena esta se va a llamar animaciones si voy a aquí mejor animaciones y voy a volver a la de terreno ahora el trabajo que deben hacer es sencillo tenemos un personaje ese personaje lo veo a borrar de la escena ahora tenemos solamente la cámara principal que es la que está viendo está viendo el escenario en este momento tenemos la cámara principal el trabajo es agregarle una animación a la cámara si agregarle una animación a la cámara y hacer el recorrido del escenario hacer el recorrido del escenario de modo que se vea todo todo el trabajo el trabajo realizado en las clases pasadas y eso es todo eso es todo para este tutorial eso es todo por hoy alguna duda alguna pregunta me escribe y si es necesario hago otro video para para solucionar dudas pero creo que con esto ya ya tienen las herramientas necesarias para para realizar la tarea bueno muchas gracias y nos vemos esta semana un saludo hasta luego un saludo ¡Gracias!